¿Cuál es el consejo que doy a las mujeres para iniciar una trayectoria en el liderazgo? Son varios, pero creo que el primero es precisamente entender que el miedo es un compañero natural a lo largo de la vida. Hay que identificarlo, hay que conocer las razones por las que se produce y luego fijar posibilidades o alternativas para vencer ese miedo. Otro consejo que les doy es que todo el tiempo estén preparándose, no den por hecho las cosas, no den por hecho los conocimientos, porque los conocimientos cambian todos los días y siempre hay alguien que va a la vanguardia en temas. Estemos cercanos a esas personas, conozcamos e incorporemos a nuestra vida algo diferente todos los días. Tercer consejo muy rápido, desde temprana edad busquen a una mentora, a una persona con la que puedan compartir sus dudas, sus miedos, sus éxitos, sus inquietudes para el siguiente paso. Tener a una mujer o a un hombre cercano para que pueda ir guiando esa trayectoria es de gran ayuda para cumplir con los objetivos que tienes. Tener a una mujer o a un hombre cercano para que pueda ir guiando esa trayectoria.